Hola amigos, ¿qué hago con tantos productos? Pues mira, por ejemplo voy a hacer una maratón que muchos me preguntáis qué es lo que tomo cuando afronto una maratón muy sencillo, os lo voy a explicar por la mañana cuando desayuno, la barrita Nature esta no falla, energía asegurada para la carrera también lo acompaño, he hecho en el agua ISO ENERGY y lo que va a hacer es que me va a hidratar y me va a dar la energía suficiente, con sales incluida durante la carrera, ya sabéis, los gels que es lo que normalmente tomamos cuando estamos entrenando y que sabemos que nos van a sentar muy bien los podéis tomar con y sin cafeína cada 50 minutos, una hora, sería lo recomendable para tomar durante la carrera si no toleramos bien el formato gel siempre existe la posibilidad de tomarlo en formato gumes las chuches, que si os gustan, ya sabéis una buena excusa para tomar chuches y al terminar la carrera, ¿qué hacemos? primero nos ponemos a cantar, a disfrutar, a bailar lo que sea, todo vale nos colgamos la medallita, disfrutamos de lo que hemos hecho y seguidamente nos tomamos el Total Recovery que va a ser el recuperante que nos va a dar pie para que podamos bailar por la noche y seguir entrenando por la mañana así que no lo dudéis y si tenéis alguna duda no tenéis más que ver la web y todas las dudas que tengáis seguro que la solventamos no lo penséis, correr maratones y sobre todo ir a ataros y cubriros bien de energía, ¡a tope!